muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal estamos hablando de un juego que se llama Eastward es un juego de aventura y acción rpg en modo pixel art y que además está creado por el desarrollado por pigspill y publicado por chuckle fish es un juego que le tenía muchas ganas también entró dentro de una tanda de juegos indie que pille que estaban en oferta y bueno la verdad es que sé poco de del juego en realidad pero parece que es como un futuro está basado en un futuro post apocalíptico y bueno pues en el que la humanidad ha estado a punto de extinguirse vale y bueno pues los supervivientes tendrán que apañárselas como puedan para seguir sobreviviendo poco más así que nada vamos a vamos a darle vamos a ver qué tal y como veis estamos en la pantalla de configuración directamente porque si hay algo directamente pues quería verlo con vosotros la información y pasamos ya a la cinemática a ver qué tal ahora es que también le tengo ganas a este juego y ir descubriendo no sé mucho pero vi así como recomendaciones de juegos indie que estuvieran bien y éste lo ponían muy bien me gusta mucho este tipo de ilustración está muy guay me recuerda un poco al profesor leitor no sé que está genial vale parece con lo que estamos viendo lo que al principio como que tenían que huir no de esa plaga que habíamos comentado desde esto que había al principio ya como una plaga parece ser y estos personajes que vamos a ver pues se acaban huyendo no vale pues aquí empieza el juego is ward perfecto vale pues empezamos hace mucho mucho tiempo en los confines más remotos del continente había un próspero reino con una hercúlea torre que se alzaba más allá de las nubes el reino vivió una época de paz durante muchos años hasta que el desgraciado fallecimiento del rey el rey demonio se había disfrazado de consejero y acabó apropiándose del reino el castillo del resto del reino y encerra la princesa dentro de la torre la princesa lloraba sin cesar día tras día mientras veía por la ventana su pobre reino más o menos en ese momento un joven caballero de unas tierras muy lejanas se escurría el agua de la capa había llegado a una playa arrastrado por la corriente y desde allí vio el castillo a lo lejos decidió que ese castillo sería su destino y con eso daría comienzo a su aventura vale cuidado carota he vuelto a perder pero si esta vez tenía habilidad ataque total estúpido rey demonio que narices hay que hacer para derrotarlo supongo que es imposible si no tienes más miembros en el grupo y leches mira que ahora es es hora de ir a clase me parece sensato chavales volveremos a jugar después de clase vale claro hasta luego bien parece que estamos como en alguna groza subterránea no tengo que ir a despertar a John vale esta es Sam, perfecto bien mirad este es John no? vale pues ahora llegamos a este personaje supongo que tenemos que ir mirándolo todo vale cuando pueda hacer algo me dejarán hacer mover objetos y tal supongo no? bien pues vamos a mirar descansar voy a darle que si a ver que pasa quizá es para restablecer los corazones en caso de que nos quiten vida o algo hay que estar atentos a esto vamos a salir por ahora no parece que hubiera nada en su camerino pero luego el mundo superior ya os digo me encanta como está visualmente el juego vale venga John que ya ha sonado el timbre como no volvamos a la excavación el alcalde te va a bajar el sueldo venga hecho esto que es esto que es que hay alguien ¿no? y esto que guay se ve esto es como el pueblo en el que vimos ¿no? levantarse al amanecer sangrar por cada moneda que ganas la vida de excavador parece ser muy dura bien pues eso parece que estamos bajo tierra ¿no? mira para mostrar mapa vale vale tenemos mapa ¿eh? ¿será que debemos de ir aquí? esto debe ser las áreas que todavía tenemos que inspeccionar ¿no? y aquí hay un inventario de momento no tengo nada pero bueno los hombres son el peorcísimo lo peorcísimo pero ¿no estabas saliendo con alguien? no me suena muy convincente viniendo de ti mi muller es diferente ¿y esperas que nos lo creamos? ¡ah! se llama amor no lo entenderías ni aunque te lo explicas el cielo vale vamos un poco ahora de inspección ¿eh? aquí un buzón unos niños ¿no deberías estar trabajando a estas horas? lo sabía eres de esa clase de gente ¿no? ¿de esa clase? sí eres un fracasado eres incapaz de conservar un trabajo ¿verdad? joder no el niño no vea ¿no? ¿ahora con quién? ocupado vale aquí había alguien ¿eh? ¡ah! no me dije que deberíamos entrar ahí pero vamos primero a hacer un barrido ¿no? de todo todos los días con la misma historia aquí abajo lo único que se puede hacer es dormir con un poco de suerte quizá sueñe con un día soleado por aquí nada John que guapo estás hoy como siempre ¿hoy también tienes prisa? ¿cómo cabría esperar del mejor excavador de Isla Cantasig? ¿cómo cabría esperar? perdón ¿eh? vale y pues aquí parece que hay estos niños aquí no me dejan pasar tampoco puedo entrar aquí ah mira he encontrado algo cementerio cohete ¿qué es esto tío? oh es el enterrador ¿eh? vaya qué grata sorpresa alguien que aún tiene carne en los huesos ¿te interesa oír la historia de un viejo espectro como yo? vamos a escucharla ¿no? a ver qué maravilla generalmente el público al que tengo suele estar muerto hace mucho mucho tiempo toda la humanidad vivía en grandes casas de cristal y todo el mundo guardaba una misteriosa caja en el interior de esas cajas existen infinidad de mundos e historias amistades familia sí dentro de esas cajas se podían encontrar incluso seres queridos sin embargo un día las cajas se rompieron en un instante todos esos mundos desaparecieron la gente asustada huyó de sus casas se preguntaban qué podría haber pasado fue entonces cuando se percataron sus casas de cristal eran igualitas a las cajas tan oscuras y negras como la noche joder no parece que pueda seguir por aquí de momento pero vale parece como una reliquia ¿no? del pasado ahora que por aquí supongo a ver por ahí hay un camino por aquí no puedo pasar Miruko Miyazaki tío que bueno pero es el de estudio Ghibli pero si es el pequeño Sam ¿me has hecho alguna amiga nueva últimamente? ¿aún quieres ir al mundo de arriba? sí supongo que sí vaya entrar emporio de Johnny interactúa ya con Fincuenta y hacía tiempo que no te veíamos por aquí John es poco habitual que vengas a comprar aquí en fin ¿qué necesitas? es una tienda radar busca tesoros vale la sal se puede cajear por sal se lo conoce como olfato de los buscadores y puede detectar hasta los tesoros más ocultos voy a comprarlo genial perfecto ¿me lo puedo equipar? pero no lo tengo ¿no? lo he comprado no tiene nada vale me gusta mucho tío como está estructurado lo que pasa es que no pillo lo de la canta no sé qué podemos ir aquí no pillo lo del inventario aún corre la excavación como vienes tarde te recortarán el sueldo bueno pero objetos de misión mira tengo algo ¿lo que es? contrato vale aquí hay algo también hacienda del alcalde cuidado es muy grande esto ¿vale? estoy flipando un poco ¿aquí qué hay? entrada del colegio no deberías estar aquí vale yo me imagino que todavía no podemos estar aquí claro pero por aquí también puedo ir ¿no? anda John ¿qué estás haciendo aquí? más te vale poner el turbo si no quieres llegar tarde vaya 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 pero si es John no es muy pronto para empezar a beber no eres mejor que Chuck luego no me vengas con historias si te desmayas borracho en la excavación no quiero entrar ahora anda hay un tesoro o algo vale ah no puedo ir si vas a ver al menos no lo hagas delante de la chiquilla pero no tengo nada para excavar ¿no? ¿será aquí la excavación o qué? es que no tengo ni idea cuartos de excavadores abrir se ha encontrado 50 de sal que salado está muy bien ¿eh? como te dan el el previo vale pues lo del radar está muy bien no veo nada aquí vamos a entrar en las habitaciones por si hubiera algo ¿ves? mira aquí hay un libro ¿no? va bueno pero no me dejan hacer nada con ello a ver vale excavación hemos llegado ¿no? oh venga no te pongas así tan solo lo voy a coger prestado serán un par de días como mucho te lo volveré en cuanto lo acabe lo dices siempre pero no sé como nunca me devuelves nada van discutiendo algo aquí bueno aquí soy yo soy John el otro era John y había un Johnny o sea parece que muy originales con los nombres o son vaya vaya pero si ha venido John eres la puntualidad personificada tu reloj parece obra del mismo dos del tiempo y tú estás tan mona como siempre Sam ¿aún recuerdas lo que te enseñé? pues claro sobre los fosos y bajo las rocas tesoros ocultos que ni los tocas en la mina las rocas explotan piensa en tu seguridad o te destrozan tengo que cavar a cavar si cavo fluirán las riquezas bravo algún día serás una excavadora excelente Sam y tanto que sí incluso mejor que John a ver qué pasa tenemos un problema muy pero que muy gordo babosas John gracias a Dios que estás aquí ven conmigo oye espera un momento pequeña Sammy no deberías corretear por ahí como pollo sin cabeza ese sitio ese sitio es peligroso tienes que quedarte aquí con el tío Tito Chesh nosotros te protegeremos de las babosas pero estoy bien no te falta razón en eso Sam quieres que te cuente lo de la vez que el alcalde se enfrentó a un dragón malvado no por favor otra vez no es un cansino no el babo este vale parece que salva la exacción del ataque de babosas está bien pero claro si te implantasen recuerdos ajenos seguirías siendo tú u otra persona quieres guardar tus recuerdos ah es un par de puntos de guardado que bueno vale hay algo que raro ¿no? esto bueno bueno pues tenemos que ir por aquí ¿no? las babosas están en la cueva occidental ahí está John las babosas están en la cueva occidental tú ve a por la llave del almacén necesitaremos las bombas que hay allí para deshacernos de los nidos de babosas vale ¿a qué estás esperando? el viejo Chuck ya se ha ido al almacén yo yo te sigo vale nada más por aquí vale ahora sí que tengo los corazones el rojo hostia esto es para golpear ya oh ¿quién? ¿quién anda ahí? John ¿eres? ¿eres tú John? pues sí no hay respuesta debe de ser John John no abras la puerta estas babosas se están comiendo la electricidad no podremos volver a encender la luz hasta que te ocupes de ellas vale a ver ¿qué? bien vale qué guay ¿hay algo más por aquí? muy bien vale esto mejor no tocarlo que parece explosivo cuidado me están dando algo cuidado ahí vale habría que apagar esto ¿no? si se puede claro si no me hubieran electrocutado conectar conectar a ver vale imagino que hay que conectarlo todo está muy guay conectar vale que me tira un poco intrigado este pero ahora puedo abrir esta puerta ¿no? vale los nidos John si no les bombardeas los nidos no dejarán de salir vale John los nidos vale hombre vale no puedo seguir por ahí de momento parece bien debe ser este que teníamos que activar sería este ¿no? bueno voy a investigar a ver voy a conectar este momento vale bien 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 a ver que hay aquí ah mira aquí donde está la hay una llave ah es la llave de la puerta esa vale vale ok ya tenemos la llave genial ahora este ya no lo necesitaré puedo volver a desconectarlo un momento vale esto lo tendríamos para luego ya abierto lo demás que este no sé cómo se hace vale mira que bien John encontrarás bombas en el armario de la pólvora puedes usarlas para bombardear los nidos de esos bichos ok mola mucho tío el juego está loquísimo de momento me está encantando vale tienes una bomba la encontrás en el menú de armas a ver menú de armas sí señor pero la puedo equipar o cómo va esto como las como las uso pongo que me dirán algo ¿no? de cómo usar esto ah con la Y genial bien tendría que coger más bombas ¿no? no sé cuántas puedo coger vale hay que hacer explotar esto bien esto esto ya está destruido genial voy a coger más bombas no sé si puedo coger más de una sí sí ¿cuántas puedo coger? yo no creo que pueda pillar más supongo que solo es una a la vez o algo así tengo intría de este aquí hay algo tiembla ah mira cojonudo vale a ver estas cosas realmente no son peligrosas oh mierda ahí me han hecho una trampilla eh vale estas hay que darles cuando se pueda vale bombas parece que que tengo ¿no? aún ah lo pone ahí abajo del personaje cuántas tengo ojo nudo y ahí me ha dado corazones vale bien 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 este está muerto luego habrá que activar todos los generadores cuidado tengo pepitas de oro cada vez que me cargo alguno de estos a ver a ver que hay aquí y ahora otra sala con babosas seguro oh mierda claro salir de ahí bien vale la verdad es que te dan muchos corazones voy con una sartén ¿sabes? para defenderme está curioso a ver aquí si hay algo tenemos que ir a buscar más bombas ahora a no ser que por aquí hay otra otra zona de bombas de carga ¿quién es este pavo? no no me comas vamos a ver moco dice vaya pero que ven mis ojos cansados pensaba que eras una de esas criaturas carnívoras soy yo el doctor boguta no no tengo que dejar de llamarme así a mí mismo voy a dejar de ver a los pacientes por cierto sabías que esas babosas se crean un gel muy peculiar pues sí se puede usar como una especie de adhesivo para curar heridas por eso estoy aquí para conseguir un poco de ese gel aunque como iba yo a saber que esos bichitos estaban así de locos no me quedó otra que esconderme aquí no, no te vayas no te vayas por favor eres ese ese sí hombre eres ese excavador tan famoso ¿no? John puede ser dicen que fuiste el primero en excavar a una persona ¿excavar a una persona? ¿cómo? sí, sí toma coge esto ¿quieres? me ha dado algo ¿qué me ha dado? perfecto caliente encontrar este objeto en tu mochila puede que no haya podido encontrar gel alguno pero eso no significa que sea un inútil prueba esa cosa ¿puedo probarla ya? ¿dónde está? ah, esto oh comida callejera de toda la vida le da dos corazones ¿no? vale, no lo quiero comer ahora porque no sé si me sube dos adicionales mientras me duren o me cura dos a la vez ¿sabes? a ver corazones recuperados le he cagado vaya yo creo que podría haber la once le he cagado vale debería ir un momento a a buscar más bombas chicos oh John babosas hay un montonazo de ellas ya lo sé ya lo sé tío pero necesito más bombas colega vale el máximo se puede pillar diez ¿no? ok ahora ya lo sé vale voy antes de ir aquí voy a seguir por esta zona que creo que me he dejado todavía coras por mirar por aquí por aquí por aquí no vale ok me quedaría este ya lo he visto este también vale deberíamos ir aquí ¿no? no hay nada exploto esto a ver qué pasa vale pues mira y aquí también puedes poner una bomba está muy bien tío muy bien hemos abierto algún pasadizo ole has encontrado una pieza para qué sirve mi idea ¿no? no tengo ni idea no me lo dicen ni me lo dicen ni ni vi dónde está lo que sí vemos que las mochilas las bombas las armas se pueden subir de nivel está muy guay vale creo que ahora ya podemos ir a esa otra puerta roja me da rabia no haber cogido más eso es no haberme haberme comido el perrito caliente pero es que de verdad creía que no hacía falta que me darían dos más ¿sabes? hostia ¿pero qué? una trampa pedazo de patán ¿qué acabas de hacer? ¿no decías que había babosas dentro? muy bien crack se ha subido la vida tío vale tendremos que salir ¿no? de aquí ah qué bien en las cajas hay bombas ok bueno sí tendríamos que ir rápido a poner una un poco injusto pero bueno y se trataría de no perder mucho tiempo en esto a ver bien con cuidado vamos a ir un poco ahora sin prisa vale pero hay un montón de bombas vale no pasa nada me parece que soy yo que me doy soy un poco tonto oh igual la hostia ah no me ha quitado la vida vale vale corazones aumentados mira y me han dado un corazón más genial vale pensaba que me había matado este último bombazo que me ha dado en la cara ¿crees que John va a estar bien? es difícil de decir esta vez el tío se ha metido en un lío de tres pares de narices sí gracias a ti ya el John es un tío duro anda John justo estábamos esto debatiendo cómo ir a rescatarte sí claro John ojo el alcalde el alcalde viene para aquí John vale pues nada se me ha acabado el turno y he conseguido un total de cero unidades de nada el alcalde no va a estar contento me largo de aquí eh espera venga venga John como te pille el alcalde la vas a pasar canutas vale podemos irnos estas no se pueden romper hemos hecho todo aquí parece que directamente el arma la se acopla cuando cuando estamos en una zona que la necesita sabes hostia no he encontrado nada el alcalde va a matarme nosotros hemos encontrado algo un diamante no y a mi que traidor que has dicho callaos todos está aquí bueno os parece que aunque estemos bajo tierra sigue habiendo las jerarquías de toda la vida en el mundo unos que mandan y otros que trabajan para ellos vale panda de mequetrefes veamos si hoy habéis estado a la altura de vuestro nombre o vaya pinta el alcalde no veas aquí no hay nada hostia no tenemos nada tampoco nosotros y otro más que no tiene nada este si que tiene está claro que no valéis para nada ninguno de vosotros y tú y te estoy hablando a ti que haces aquí que haces aquí esa cría te crees que esto es un patio de recreo debería estar en el colegio es de las tofas pixel art obviamente te descontaré la matrícula del sueldo que asqueroso has oído eso John voy a poder ir al cole se ha ido vaya creía que ese viejo carota me iba a rebajar el sueldo otra vez van el cagadero menudo susto de muerte la verdad al menos nuestros sueldos han sobrevivido bien se ha encontrado rupiarena por dos mira en tu mochila rupiarena rayos otra vez rupiarenas es que no pueden pagarme con dinero aunque sea por una vez llevo todo el mes comiendo rupiarenas es una comida bueno al menos la cosa fue bien iré a admitir John que sabe sacarnos de todos los atolladeros supongo que mañana irás al cole ¿no pequeña Sammy? va a estar esto muy vacío sin ti volveré lo prometo ni se te ocurra hacer novillos te hay que hacer lo caso al profe ¿vale? sí, sí ya lo sé ya lo sé déjate de ya lo sé lo decimos en serio no queremos que te manden a Caronte por nuestra culpa ¿a que no John? eh John espera tu sartén ¿eh? oh no John tu sartén se ha roto llévasela a Amazon para que le eche un ojo eso no hay nada que ese viejete no pueda arreglar encontrarás el buen hombre en el rancho soleado a ver si puede darle un repasito al chisme vale tenemos que arreglarlo ¿no? aquí no sé que hay aquí parece que hay cueva ¿no? yo supongo que tenemos que largarnos de momento tengo ni sartén ni nada vale que no hay nada tío ¿por dónde se sale de aquí? ah por aquí ¿y dónde está el viejo ese? cuartos de excavadores eso ya lo habíamos visto pero no sé dónde está el viejo supongo que debe ser donde me da la banderita imagino yo en el próximo capítulo el caballero afrontará su mayor desafío hasta la fecha sobrevivirá al castillo de pico nevado a esa letal amenaza no os lo perdáis rayos justo cuando la cosa se ponía interesante seguro que se busca un nuevo aliado no sé yo al ritmo que van yo diría que aún falta un par de semanas para que muestren al nuevo personaje hola chicos ah hola Sam ya has salido del curro ¿ha acabado ya y earthborn? sí acaba de terminar ahora mismo si quieres ver el capi tendrás que esperar a que lo repitan hoy uno de los cuatro generales atacó el castillo de pico nevado así que el caballero va hacia allí a detenerlo aunque es raro no recuerdo que eso pasase en el juego ah cierto ya que sacas el tema dicen que es algo que pasa tras acabarse el juego hay que derrotar al rey demonio y luego empezar una nueva partida más jeje nueva partida más y nosotros que ni siquiera tenemos aún ningún compañero de grupo vamos a tardar cinco mil millones de años a llegar a la nueva partida más tú también tendrías que jugar a earthborn Sam cuanta más gente juegue más prioridad tenemos de vencer al rey demonio creo que este juego tiene un un juego también dentro del propio juego más de rol pero 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 no tampoco lo sé muy bien pero yo no tengo una tarjeta de memoria viejo bigotes deberías comprarle una tarjeta Sam que sin una tarjeta de memoria no va a poder hacer amigos me vas a comprar una en serio hay cielos guau por fin voy a poder jugar a earthborn va siendo hora de hablar menos y pagar más viejo bigotes en el olita verdurita venden tarjetas de memoria será aquí no vaya anda que no ha llovido es la última vez que te vimos por aquí John no sueles venir a comprar a mi tienda en fin que necesitas vale tenemos aquí este puedes comprarle varias cosas mejora de mochila agotado te permite llevar más objetos cabrones está agotado tarjeta de memoria venga vamos a comprársela has conseguido tarjeta de memoria gracias John por fin tengo mi propia tarjeta de memoria algo para Sam entonces ahora que lo pienso te pasaste muchas horas en esa cosa cuando eras joven verdad que si John con ese como se llamaba earthborn eso era vale lo demás está todo agotado realmente bueno pues nada tenemos a una amiga nueva una maga nueva en el equipo vamos al castillo enfrentados al rey demonio ¿no prefieres subir un poco de nivel antes? aún tenemos tiempo antes de que se complete el ritual del rey demonio venga chicos ya tengo una tengo una tarjeta de memoria llegas en el momento perfecto justo nos dirigimos al castillo real poco es que tengamos muchas opciones de ganar la verdad tendré que jugar a esto o qué bueno bueno a ver y si ahora tenemos a una maga en el grupo alguna posibilidad de victoria sí que tenemos ¿por qué no lo intenta Sam? puede que tenga suerte del principiante ¿en serio? pero si ni siquiera sé cómo se juega no te preocupes Karuta tampoco es capaz de vencerlo a ver aquí están esperando que empiece la fiesta de una vez a ver vale vale a ver o sea tengo que jugar sí o sí ya empieza ya empieza primero debes plantear tu estrategia dale una lección Sam usa el ataque fuerte del caballero antes que nada vale primero debes elegir habilidad luego ataque fuerte vale vale ataque fuerte perfecto permite darte un consejo aunque pongas el mono en la fila de atrás podrá ayudarte a pelear elige cambiar e intercambiarlo de posición con tu magia ah vale cambiar eso es ya puedes usar las habilidades de tu maga no entiendo es que estos juegos a mí no me gusta no sé jugarlos la verdad cuidado la habilidad definitiva del rey demonio absorber energía ¿qué vas a hacer ahora? no te quedan puntos de acción va todo según lo previsto pixbola vamos ah sí usa una poción de PA de restauración ¿no? objeto vale así se hace ahora podremos usar habilidades alucinantes ataque total vale estamos quitando vida ¿no? ahora cuidad otra vez la segunda habilidad definitiva del rey demonio o la hipnótica todos los monstruos fuertes usan esa habilidad no es momento de alardear piensa en una forma de salir de esta esa es la cosa no hay ninguna forma tiene el grupo entero bajo su control no puede hacer nada o se ha matado ¿no? y ahora que ya tengo que jugar yo solo ataca a todos los enemigos a ver no sé lo que hago porque no sé jugar a esto no tengo nada ya venga ya estamos ¿no? hemos muerto nunca más se supo del caballo y sus compañeros vale lo siento creo que he perdido no te preocupes el hecho de que hayas sobrevivido tanto tiempo ya es un gran logro para una novata es que ya dije que había que subir un poco más el nivel pero ¿alguien me hace caso? no, nunca no me metáis porfa mirad que hora es tengo que irme a casa a cenar hasta mañana vuelve aquí ahora mismo pues venga que todo se larga vaya mañana voy a ir al cole yo también ¿por qué Sam no iba al cole? ¿por qué no lo dijiste antes? eso es genial ahora podemos hacer cosas también cuando estemos en el cole ven toma esto consideralo una recompensa por lo de hoy has obtenido limo no te das esto objeto en tu mochila la primera pixbola esto es una pixbola puedes usarlas para conseguir más objetos en Earthborn si consiguen en esa máquina expendedora de cápsulas de ahí metes una moneda tiras de la palanca y bam tienes una pixbola en fin yo también debería irme nos vemos mañana ¿vale? no tardes pues claro saldré súper pronto para llegar a tiempo hasta mañana muy bien tenemos que ir a a ver al viejo ¿no? a ver qué pasa aquí dentro John este idiota tiene alcalde delante de las narices y él va y se queda ahí mirándolo sin más como si fuese si fuese a mirar encima el alcalde está en plan ¿qué haces aquí? está contando una historia ¿no? tuve que ponerme en plan eh alcalde pavo se va muy vacío este es el que está escondido dale algo de cuartelillo al chaval que acaba de cargarse a todos ejercicios de babosas ¿quieres la lengua seca John? ¿qué sería la vida sin algo de diversión camarero y proveedor de diversiones a su servicio pero me ofrece algo ¿no? aquella cueva a la oscura como creía que no saldría nunca de allí a ver si hay algo por aquí de momento no parece ¿no? ¿vais a trabajar amigos? si parecéis muy contentos ¿os ha pasado algo bueno? mañana voy a ir al cole Capitán Tiger Tiger eso es una gran noticia aunque lo siento me temo que no vas a poder tomarte unas copas para celebrarlo ¡jojojo! me tienen aquí sin beber ni nada no sé ¿estamos castigados o algo así? ¿o qué pasa? a ver parece que es aquí ¿no? ¿era este viejo? ¿el colegio cerrado? vale te recuerdo que te vayas vale será aquí que tiene pinta pero ya está todo hecho una mierda ¿eh? ah mira rancho soleano este es no hay nada en este mundo que no pueda arreglar me llamo Mason Mason el manitas y esa sartén es la misma que un grupo de valerosas chicas usaron como arma en el pasado también sirve para freír cosas pues venga tienes toda mi atención joven permite que te arregle y mejore esa sartén vale o sea este es el que te mejora las armas ¿no? ¿me costará algo? brillante una auténtica obra maestra yo incluso diría que es mi mejor trabajo hasta la fecha bueno uno de ellos allí dale un buen manporro a esa rupiarena no me falles ahora chico otra vez con estas y hacía tiempo que no veía nadie hacer esto ¿quién fue la última persona que lo consiguió? el capi tiger tal vez veamos si tienes lo que hay que tener no va a ser fácil tenemos que tirarla ¿no? las reglas son muy sencillas mete la rupi en el circuli y lo llamo yo lo llamo rupi circuli está guay ¿verdad? me estoy planteando registrarlo allá va de nuevo ¿qué leches usas? ¿qué es una rupi circuli? venga va vamos John vamos tendré que darle alguna manera concreta malte pulsado ah perdón malte pulsado para asestar en un ataque potente con la X no, no, así no vuelve a intentarlo primero hay que cargar tus fuerzas luego apuntas como si te fuese la vida en ello por último liberas un golpe quebrantahuesos devastador a ver ah mira es que lo marca ahí maravilloso brillante parece que ya le has pillado el truco del albendruco que buena si tienes 5 años quizás sí vale sigue asombrándome la expresividad de Mason me la andalla por bueno lo que porta sirve para para algo más que para arrancar la cabeza a los matones también puede usarse para preparar una buena cena cena vamos a casa a cenar John me muero de hambre toma esto otra rupia arena muy bien hombre gracias la rupia de la que acabas de dar pasaporte eso sí como le has hecho pupita babeo un poco muy tonto ese señor vale puntos de viaje rápido también eso está bien si puedo hacer viaje rápido está pensando a ver no sé vale vamos con el mapa aquí está venga nos vamos puedo hacer viaje rápido pues aquí sí casa de John ok vale vale se puede hacer viajes rápidos eso está muy bien venga vamos a entrar cena cena que hay hoy para cenar John eso es una rupia arena dime que vamos a comernos la rupia arena John si hombre si vamos a a ver cocinar hostia que bueno cocinamos también y todo está súper guapo vale una fruta cooperativa vale hacemos dos no perfecto puedo cocinarlo o no puedo cocinarlo o no tengo que aprender la receta me faltan ingredientes me faltan ingredientes si no sé la receta John a dónde vas aún no hemos cenado pero cómo lo hago si no sé hacer la cena tía es que no sé hacer la cena a ver son tres empezar a cocinar vale hay que poner las tres tía qué fuerte tía no te creo qué guay tía no saldrá muy buena porque no hemos acertado mucho basta con rupia arena las rupianas son duras de rabiar pero se vuelven casi licuadas al cocinarlas prueba a echarlas en la pasta vale pues oye mira chef perfecto puedes hacer combinaciones como en Breath of the Wild mañana voy al cole la ruta me dijo que en el cole hay un patio enorme pero allí no hay nada azul John ni tampoco hay nada verde el alcalde dice que todo eso es mentira pero sabes que John sé que es real lo he visto John ya quiere salir al exterior es un sueño ¿no? vale pues nos lo hemos zampado guardar tus progresos confirmar si vamos a guardar los progresos pero y además lo vamos a dejar por aquí hemos hecho nuestra primera toma de contacto con el juego que me está gustando muchísimo muchísimo hemos aprendido un poquito que bueno vivimos bajo tierra somos como excavadores hemos hecho unas misiones de excavación ha sido un poquito tutorial todo y también hemos aprendido a cocinar la verdad es que veo que el juego tiene muchas posibilidades promete mucho así que nada espero que os esté gustando tanto como a mí y nos vemos en el siguiente episodio de este juegazo de Eastward gracias a todos y nos vemos adiós de este juegazo 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 Gracias.